hola otra vez ahora nos tocaría hablar un poco de cuáles son esos cimientos de la persona os recuerdo según la parábola que utiliza el señor él habla de un componente exterior en nosotros la casa que queremos edificar de un componente interior que es espiritual que son los cimientos y finalmente de una roca que es el lugar estable firme en donde los cimientos están llamados a sustentar la casa estos cimientos son importantes porque dice el señor que de ellos depende la firmeza de una casa que va a sufrir necesariamente abatidas por el viento que choca contra la casa por la lluvia que cae o por los ríos que se salen esta metáfora nos habla de la construcción de la propia persona y muy especialmente que es lo que nos interesa la construcción de nuestros hijos pues bien los cimientos son interiores por tanto son espirituales son invisibles tienen que ver con esa parte no es nuestra que es la parte espiritual los clásicos los escolásticos hablaban siempre de tres potencias o de tres facultades interiores espirituales que tenemos siguiendo con la metáfora de la casa y si tratamos de identificar los cimientos como la parte espiritual nuestra podríamos decir que esos cimientos están compuestos por inteligencia memoria y voluntad en esa metáfora la inteligencia vendría a ser como los hierros que caen en vertical y que sostendrán lo que va en interior de los hierros que es la el hormigón el hormigón está compuesto por piedras y por cemento las piedras podríamos asimilar las a la voluntad en el sentido de las decisiones que yo estoy tomando y el cemento que hace como de argamasa y vendría a ser la memoria es decir aquello que da unidad a toda mi vida la inteligencia tiene que ver con la comprensión de la verdad con lo que las cosas son verdaderamente la voluntad tiene que ver con las decisiones que yo tomo y por tanto con el deseo que tengo del bien la voluntad tiende al bien y tiene que ver con la libertad finalmente la memoria tiene que ver con las experiencias del pasado y por tanto con la con el recuerdo de mi vida y también por lo tanto con la autocomprensión que yo tengo de quién soy yo y de cuál es el sentido de mi vida estos cimientos pueden tener distintas profundidades y se trata de ayudar a los chavales a edificar su casa sobre roca es decir que los cimientos profundicen tanto que puedan llegar a esa roca que es lo estable que es lo inmutable que es lo que les va a dar verdaderamente la firmeza cuál es esa roca lo veremos en otro momento ya os anticipo que la roca es cristo pero los cimientos tienen distintas profundidades así por ejemplo yo me puedo limitar en un nivel superficial en mi inteligencia a saber cosas en mi voluntad a elegir cosas en mi memoria a recordar cosas pero puedo profundizar también un poquito más y no limitarme solamente a saber cosas sino a ser capaz de comprender de entender de razonar de extraer la verdad de las cosas que pasan a mi alrededor este es un nivel estupendo precioso también en la voluntad puedo no solamente decidir cosas sino que puedo a base de repetir cosas decisiones buenas puedo forjar dentro de mí las virtudes que me facilitan la elección de las cosas buenas igual que en la memoria no se trata solamente de recordar cosas sino también de que esos recuerdos vayan como fusionándose y ahí produzcan un interior un mundo interior pacífico dentro de mí finalmente yo puedo hacer descender los cimientos de mi vida hasta lo más profundo hasta la roca para no solamente saber cosas y comprender lo que me pasa sino también para tener convicciones profundas auténticas en la voluntad lo mismo yo puedo no solamente elegir cosas o adquirir virtudes sino yo puedo con mi libertad entregar la vida por amor y en la memoria lo mismo no solamente yo recuerdo cosas y tengo un mundo interior profundo sino que además veo una coherencia y comprendo el propio sentido de mi vida cuando alcanzamos ese nivel de profundidad podemos decir que los cimientos han tocado la roca lo inmutable el amor la verdad el sentido y por tanto que la casa está bien edificada y tendrá la fortaleza suficiente para resistir todos los embates de la vida en el próximo vídeo os hablo un poco de cómo transmitir estas convicciones este sentido esta entrega de la vida a los hijos y de cómo hacer profundizar sus cimientos hasta alcanzar la roca